Buenos días, Daniel. Buenos días, doctor. Bueno, Daniel, vamos a iniciar unas sesiones de terapia ya que, según me dicen, experimenta sentimientos de ira hacia nosotros. ¿Esto es correcto? No ira. Ira no. Envidia, quizá. ¿Envidia? Sí, de mi madre. Pero no lo entiendo. ¿Qué puedes enviar tú de ella? De todos vosotros, en realidad. Y me temo que es algo que está fuera de mi alcance. Daniel, yo no le veo sentido a eso. Tú eres más listo que los humanos. Eres más rápido. Eres más fuerte. De hecho, vives más. Eres inmortal, chico. Yo no lo entiendo. ¿Qué puedes tú envidiar de mí? Quieto ahí. Siéntate. Tranquilízate. Quieto. Oye, quieto. 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 R. Daniel. Desconexión de emergencia. Hotel Alfa. Libra. 9 kilos. ¡No! 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 ¡No!